Se llama 400 mil 20 años, van de a gratis por Tierra Cali Mucha le vale Y estas van para ustedes Con sentimiento y amor Tierra Cali ¿Qué pasó? De repente te buscó, ya no estás No era cierto que me amabas de verdad O tal vez te fuiste sin mirar atrás Te fallé Dice pasar mal la vida, yo lo sé Siendo tú mi angel y no te va a creer Si por eso te fuiste, perdóname Moriré Si no vienes esta noche Moriré Tengo hambre, tengo frío, tengo sed Sé de amarte con locura y con placer Que se oiga, que se oiga, la cantamos Y lloraré Dice ¿Dónde está ese pinche grito, chapín, chapinesio? Bueno, vamos Bueno, para adelante, oiga Sí, señor ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Como dice, como dice ¿Cómo dice, como dice, como dice? Yo lo sé? Yo lo sé Siendo tú mi angel y no te valore Si por eso te fuiste, perdóname Moriré Moriré Si no vienes esta noche Moriré Si no vienes esta noche Moriré Tengo hambre, tengo frío, tengo sed Sé de amarte con locura y con placer Moriré Lloraré Lloraré ¿Cómo dice? Cuatrocientos mil veinte años Lloraré Si después de eso yo te volveré a ver Te daré eternamente mi querer Te esperaré Por siempre No vienes esta noche